Cuando la trompeta suena en aquel día final, cuando el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo pedir responderé. Música 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 Cuando ayer se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Música Trabajemos por el maestro desde el alba al bilumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Música Necesitado Señor, me encuentro Señor, ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Dios mío, es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrán. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Música Tú ya viviste entre los hombres. Ayúdame hoy. Con la risa pinta de los labios, la frente serena recibo al Señor. Mi dolor. Mi dolor que no atira en los labios, solo Dios que siempre me ha visto llorar. Voy sintiendo la fe en mi destino, porque el Señor me enseñó mi camino. Antes era un ser tan vacío. Antes era un ser tan vacío que no conocía el camino a Jesús. Antes era un ser tan vacío que no conocía el camino a Jesús. Música Voy cantando, 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 al Señor que me bajo tu siento. Me sacó del oscuro camino, en tinieblas yo iba siguiendo. Música Música Voy sintiendo la fe en mi destino, porque el Señor me enseñó mi camino. Música Antes era un ser tan vacío que no conocía el camino a Jesús. Música Al Señor que me bajo tu siento, me sacó del oscuro camino, en tinieblas yo iba siguiendo. Música Hoy cantando, 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 al Señor que me bajo tu siento. Música Me sacó del oscuro camino, en tinieblas yo iba siguiendo. Música Música Aleluya, gloria a Dios. Música Música Amor a ti Padre mío, en lo que siente mi pecho. Música Música Canto aleluya, canto al Señor, canto aleluya, canto al Señor. Música Yo soy una pobre alma, que en ti yo busco el perdón. Música Que quiero encontrarte, que quiero encontrarte, Señor, para admirarte y amarte. Música Canto aleluya, canto al Señor, canto aleluya, canto al Señor. Música No creas que porque canto, tengo el corazón alegre. Música Quiero encontrarte, mi Cristo Jesús, para alabarte, a ti mi Señor. Música Amor a ti Padre mío, es lo que siente mi pecho. Música Canto aleluya, canto al Señor, canto aleluya, canto al Señor. Música Yo soy una pobre alma, que en ti yo busco el perdón. Música Que quiero encontrarte, Señor, para admirarte y amarte. Música Canto aleluya, canto al Señor. Canto aleluya, canto al Señor Se alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos del Señor Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso y compasivo Porque Jehová atiende al humilde Mal mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso y compasivo Porque Jehová atiende al humilde Mal mira de lejos al altivo Aleluya, gloria mía Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos del Señor Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso y compasivo Porque Jehová atiende al humilde Mal mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso y compasivo Porque Jehová atiende al humilde Mal mira de lejos al altivo La gloria de Jehová es grande Y la gloria de Jehová es grande Y la gloria de Jehová es grande Y de Jehová es grande Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloro. Esta misma historia, vuelve a repetirse, todavía hay ovejas, que rabundas van, con el alma rota, van por los toreados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Las noventa y nueve, dejó en el abristo, y por la montaña, a buscarla fue. La encontró quimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al redir volvió. Música 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 Te pedimos Señor, por México, bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Música 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 Bendice su suelo, bendice su suelo, sus grandes ciudades, bendice su gente, a cada instante, a su presidente, y a sus gobernantes. Música 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 Yo estuve en peligro de perder mi vida, yo estuve en peligro de perder mi vida, también mi familia casi la perdí, Música 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 Yo fui prisionero, mandó un mensajero Que me habló de Cristo y me convertí Ahora yo le canso, gloria y aleluya Con todas las fuerzas de mi corazón El diablo se enoja, el Señor lo reprenda Yo sigo adelante sirviendo al Señor Oh Señor Sí Hoy le doy las gracias, oh mi Padre Santo Usted tuvo misericordia de mí Yo fui prisionero, mandó un mensajero Que me habló de Cristo y me convertí Ahora yo le canso, gloria y aleluya Con todas las fuerzas de mi corazón El diablo se enoja, el Señor lo reprenda Yo sigo adelante sirviendo al Señor Yo sigo adelante sirviendo al Señor ¡Gracias! 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 Estas frases que yo canto me salen del corazón Y mi Dios me puso en mi mente escribir esta canción A ver si ustedes amigos la escuchan con atención Pa' que sepan compañeros lo que estoy sintiendo yo Porque tú, tú y yo cada día estamos peor Todo vemos como nada y no hemos hecho casi nada Para nuestra salvación En medio de esta canción sé que voy a ser juzgado Pero nunca como Cristo cuando en la cruz lo clavaron Aunque Él murió por nosotros pa' salvarnos del pecado Por las leyes de la tierra estamos aprisionados Porque tú, tú y yo cada día estamos peor Todo vemos como nada y no hemos hecho casi nada Para nuestra salvación Porque tú, tú y yo cada día estamos peor Todo vemos como nada y no hemos hecho casi nada Para nuestra salvación Porque tú, tú y yo cada día estamos peor Todo vemos como nada y no hemos hecho casi nada En estos días de tanta violencia En estos días de tanta violencia Con tanta malicia Que sólo pido que encuentres amor Darte un abrazo y mirar tu sonrisa Y no me importa tu raza o color Dame tu mano Yo, aquí está la mía Juntos podemos Lograr amistad Como las notas Como las notas De una armonía Canción que llena De felicidad En estos tiempos de tanto conflicto Quiero que puedas mil años vivir De tus batallas Tu salgas indicto Tus experiencias sepas compartir En estos días de angustia y de hambre Quiero ofrecerte una pieza de pan Y compartiéndolo todos en grande Otros el hambre no conocerán Aquí está mi mano Aquí está mi mano Dame la tuya Y comprendamos A la humanidad Adiós andremos Cantando aleluya Juntos podemos Lograr amistad En estos días de angustia En este día Todas las notas Todas las notas O sea O sea O sea No importa a mi Dios lo de ti Tus penas él quiere llevar No importa a quien puedas tu ser El que ama y te quiere ayudar Le importa a mi Dios lo de ti ¿Por qué no le entregas tu ser? Todo tu ser él quiere tener Le importa a mi Dios lo de ti Si en tu vivir hay mil tristezas y dolor Es imposible cada día hasta existir Escúchame muy bien Hay un amigo infiel Has de encontrar la paz y el gozo también Me importa a mi Dios lo de ti Tus penas él quiere llevar No importa a quien puedas tu ser El que ama y te quiere ayudar Le importa a mi Dios lo de ti ¿Por qué no le entregas tu ser? Todo tu ser él quiere tener Le importa a mi Dios lo de ti Si en tu vivir hay mil tristezas y dolor Es imposible cada día hasta existir Es imposible cada día hasta existir Escúchame muy bien Hay un amigo infiel Has de encontrar la paz y el gozo también ¿Aquí no le entregas tu ser? La paz y el gozo también Es imposible de la paz y el gozo también Es imposible de la paz y el gozo también No importa a mi Dios lo de ti Un nuevo testamento que Dios nos dejó, en donde Dios nos habla de su creación, de todos sus pueblos y sus generaciones, hasta la venida de Cristo el Señor, porque de tal manera Dios nos amó, y ha mandado a su Hijo para salvación, yo te recomiendo hermano del alma, lee este libro, guárdalo muy dentro de tu corazón. Ya todos los profetas hablaban de él, pues Dios les revelaba de su creación, y luego vino al mundo con grande poder, enseñando el camino para salvación. Después de mucho tiempo, él fue crucificado, sabiendo que él pagó por nuestros pecados, Él no está muerto, él está vivo, y aunque no lo vemos, él está presente, porque lo sentimos. ¡Oh! 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 Señor, acuérdate, cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate, cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate, de este pecado, hoy en el paraíso, tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló, hoy en el paraíso, tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Señor, ahora sé, que cuando me hablas, me olvidaste, pero por mis vicios, no te quise seguir, ahora vengo a ti, implorando mi Cristo, que me perdón, que me perdones, por lo que antes fui, hoy en el paraíso, tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Todos los que están aquí, digan amén, todos los que van llegando, digan amén. Porque Cristo ya está aquí, porque Cristo ya está aquí, Él nos quiere bendecir, y si vienen con problemas, te espera a ti. Él está aquí, Él está aquí, Cristo nos está esperando, Él está aquí, digan amén. Cierren todos bien sus ojos y digan amén. Cuando el pastor predica, digan amén. Santo Espíritu está en ti, Santo Espíritu está en mí, levantemos nuestras manos, Él está aquí, Él está aquí. Él quiere salvarte ahora, Él está aquí, digan amén, amén, amén. Él está aquí, mañana será muy tarde, Él está aquí, digan amén. Él está aquí, digan amén. Él está aquí, digan amén.